Una estación Dice el retorno para los cinco kilómetros 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 Creo que no es muy... La vamos a mejorar, ¿no? Vamos a mejorar, así para que se quita el frío esta mañana. Dice, ¡Buenos días, señor! Bienvenidos, señores, a punto de arrancarle, insisto, ya las autoridades municipales están con nosotros. El alcalde está con su banderilla listo para dar la salida. Y voy a pedir, por supuesto, las impresiones del alcalde. Esta mañana, a punto de iniciar esta carrera. Mayor Maldonado, bienvenido, bienvenido, por favor, sus impresiones a esta mañana. Feliz Itamilio. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos aquí en este gran día. Coronadores, mucha suerte. Vean, una cosa de la canción. Hay unas planchas en ciertas partes del caramelo. Tienen cuidado por las planchas. No se hagan apropesar. Eso es el único curso de cuidado. Gracias a todos por acompañarnos y hacer este evento un evento muy exitoso. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, vamos a ver en la calle. Porque Maldonado que está listo pues para dar la bienvenida. Pero vamos a hacer esto oficial. Estamos listos con el himno nacional primeramente porque es la parte protocolaria del arranque. Así que, señores, vamos con el himno nacional. Muy bien, estamos vamos a preparar el himno nacional, por supuesto, que es la parte oficial, la parte pues protocolaria. Pero déjenme irle comentando. De nuevo, en el Colegio Petit, por ahí hay una estación de hidratación. Y ahí se hará la vuelta para los que corren 5 kilómetros. Levátenme la mano, ¿qué bien? Los 5 kilómetros. Levátenme la mano los 5 kilómetros. Bien altos 5 kilómetros. Esta información es para ustedes. Colegio Petit, hay una de estas de hidratación. Ahí hay un indicativo que son 5 kilómetros. Usted mismo regresa. Y los de 10 kilómetros. Levátenme la mano 10 kilómetros. Levátenme la mano 10 kilómetros. Ustedes tendrán que seguir hasta la colonia Montecarlo. ¿Estamos de acuerdo? Levátenme la mano los de 20 kilómetros. Y hay una de 20 kilómetros, ¿no? Una de 20 kilómetros. Está volviendo ese número. Así que, suerte para todos, suerte para todos. Y a pronto pues ya de arrancar esta mañana. A la mejor opinión de los expertos, yo no soy muy experto en esto, pero me juro que ya de los expertos, el clima es tan perfecto para correr esta mañana, ¿no? Está, está para correr. Así que, vamos a arrancar. Tengo que agradecer también a nuestros observadores que esta mañana nos hacen el favor de acompañarlos. de algunas personalidades, como este, de Belén, el consejero de la ciudad de Nueva York, de San Zona, que estamos presentando esta mañana. Gracias a mis amigos del Ciclip, un buen amigo, 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 un buen amigo. Y a algunos otros presentarios que les voy a hacer, que les voy a dar a lo largo esta mañana. Queremos dar la fortuna de tocar con la presencia de la consul, de protección, sáquima y noosa, que está esta mañana, el listo de cinco. Y cada vez estará corriendo en la situación del consulado, general de México, normal de Barcelona, así que a mis amigos por ahí también, de Iniciativa Tino, mis amigos, también de Chicago, de San Zona, que nos acompañan. Sean todos bienvenidos y suerte, suerte. Señores, voy a pedir atención, silencio, por favor. Silencio, por favor, silencio, por favor, y toda su atención. Vamos a la parte popularia del himno, del himno racional. Y por supuesto voy a pedir un poquito de silencio y respeto para esta parte oficial. Adelante. Everybody for the right, please, and move your hats, and move the silence as we, the national anthem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este sábado histórico aquí en la ciudad de Donario Sanzona, a mi gente que viene de México, a la gente de Hermosillo que está esta mañana presente para correr, a la gente de Cabo Rica, a la gente de Tucson, Diosita, para esta mañana fresquecita, gracias y suerte para todos. No sabemos que la preparación que han tenido a lo largo de muchos meses va a ser presente en esta mañana. Gracias a todos ustedes por todo el esfuerzo y ahora sí, estamos listos, vamos a esperar Luz Verde, vamos a esperar Luz Verde en unos cuantos minutos. Estamos sacando, le insisto, esta mañana histórica. Quiero agradecer a parte, pues, de nuestros patrocinadores que están esta mañana, de Luz Verde, por supuesto, de Rigorito Vasco, que están presentes esta mañana. Y por supuesto, le vamos a ir mencionando a todos los que están hoy, damos la cita para, le insisto, les honrar actualmente, este sábado histórico. Le recuerdo que también, simultáneamente, se está llevando a cabo hoy lo que es la Feria de Salud. Y por supuesto, mis amigos de Maiposa Feo, que tienen el Centro, están presentes. Y le vamos a ir mencionando, pues, las diferentes instituciones que hoy se están dando cita con esta Feria de Salud, que les agradecemos muchísimo. Además, pues, estamos en cuanto al lado de la salud de nuestros amigos, patrocinadores y la comunidad en general. Cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro minutos, señores, para arrancar y hacer historia. Hoy, aquí, en esta segunda edición de lo que es el cuarto de maratón en lugares, lugares de Arizona. Bienvenidos, bienvenidos. El ánimo no descaiga, señores. Los que traen por ahí su smartwatch, no hay que ir programando para ir midiéndose usted mismo. ¿Cómo está gestado? ¿Cómo está gestado? El cuento al tiempo. Y, por supuesto, lo que va usted a estar dando esta mañana. Gracias a los muchachos, se han dado a la tarea, pues, de tener todos los pormenores de esta... ¿Quién está cerquita ahí del Stade? ...la logística, créame, no ha sido plánica. Alguien que esté cerca del Stade, por favor. Los voluntarios están esta mañana. A Marcia Solzadas. Bienvenidos. Muy con su preso. A ir mencionando, aparte de nuestros patrocinadores que esta mañana nos acompañan. All right, everybody, 20 minutes. Two minutes. All right, so real quick. I want to thank all the sponsors. Two minutes. Two minutes. All right, big thank you to Prozac Community Health Center. South 32, the city of Nogales. Cancun's County School Superintendent's Office. We Love Nogales. Proppers, Nogales Island Center. GSW, All Plumbing Services. Allstate. Nogales U.S. Customs Program Association. Nogales, Nogales Kondon. PPP, National Farm Worker Job Program. Nogales, Nogales Express, Nogales. First Pick of U.S. Nogales, Nogales Community Development. Nogales Creations. Head Global Nogales. Nogales Música, The Fikers Show. Thank you to all the sponsors. Is everybody ready? Señores, 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 a punto de arrancar. Yo le comento, que la salida va a estar a cargo del mayor de Nogales Arizona, Jorge Maltado, y Chris Young, que viene como representante de Superintendente. Escoberas, bienvenido, que es también hoy vamos a verlo porque tal vez que estés acá con nosotros. Señores listos, señores listos. Vamos, jueves. Estamos listos, jueves. Vamos a ser oficial, suerte para todos. Suerte. Estamos listos para ustedes hacer imágenes, señores. ¡Adiós! ¡Bravo, Alcalde! ¡Vamos, Marca! ¡Vamos, Marca! ¡Vamos, Marca! ¡Ándimo, ándimo, ándimo! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, ven, ven! ¡Esto es mejor! ¡Vayan, vayan! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Sí, yo corro, yo corro! ¡Ea, ea! ¡Bravo! ¡Bravo, Marca! ¡Bravo! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! Estamos arrancando este sábado histórico. una edición de una carrera ¿Es in the same course? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? y nos acompañaron esta mañana por Esquecita, por Esquecita, así para que desfine la vida de la cara. Buenos días, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 We are not low, we are so high, guys. We're the Honorable Mentions. We'll just be playing hard rocking tunes, soft rocking tunes. Help encourage the runners just like you guys. Thanks for being here. ¡Gracias! 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 Los primeros corredores, atención a la línea de llegada. Viene el primer corredor, señores, atención con esto. Quiero que sea el primer corredor. Viene llegando ya el primer corredor que está aquí. Y atención, viene el número dos, señores, atención con esto. Número tres, cuatro, segundo lugar. En la cuarta posición, número ocho, nueve, ochenta y nueve. Llega a la siguiente entrega en este momento de su medalla. Tenemos los primeros cuatro corredores. Bien, el número cinco, viene el número cinco. Vistiendo una camiseta color verde, limón. Y hace un tres fin, conciera la voz. Hoy en el paso once. Vienen los graciosos. Vienen los graciosos. Vienen los graciosos. Vienen los graciosos. ¡Gracias! 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 En ese momento pues los corredores ya estaban siendo abrigo a la meta y con su preso los presi ya tomando nota de todo lo que está sucediendo en este recinto Corina acaban de entregar una tarjeta de mágico revísense las bolsas por favor si alguien perdió la tarjeta de mágico si le dijeron si le dijeron dónde es la tarjeta y yo se la entrega como si no va a ser de todo el mundo ¿no? así que... si... entonces si usted perdió su tarjeta dice a vos generar venga conmigo por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué número trae? Ahí va No se vea 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 Atención, todas las mujeres Los comedores que traen y salen en este ciclo que ya llegaron son los comedores de 5 km El número que trae la parte frontal es precisamente para 5 km y los de 10 km es en color rojo El número que está en la parte frontal de su pecho es en color rojo eso lo ha indicado a usted que son comedores de 10 km Por lo pronto los que están llegando obviamente son los de 5 km y una vez más a los comedores si usted llega y se siente un poco mal el tema el tema y el tema es que se tratan correctamente es que se tratan en la parte frontal de su pecho que se tratan en la parte frontal en la parte frontal de su pecho que se tratan en la parte frontal de su pecho y 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 la parte frontal de su pecho que se tratan y la parte frontal de su pecho por acá ¡Suscríbete al canal! 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 El primero de rojo ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! 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 ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí viene! ¡Señores! ¡Señores! ¡Atención por esto! ¡Primero con los amigos! ¡Dios! 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 ¡Aquí está! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los niños que escribimos fue un montón Por eso seguimos Hoy, 10 de la mañana, en esta línea de salida Estamos abarcando la carrera infantil A las 10 de la mañana Hoy, aquí mismo, señores y señores, es el sábado Histórico, seguramente, usted Que va en la memoria Quiero agradecer a los amigos del Club Notario Que están con una carpa aquí esta mañana Y el Cosa Comunicado Centro Que también están esta mañana con nosotros Por ahí, el personal del Consulado Federal de México También están con nosotros esta mañana Gracias por estar acá Y así les daremos, pues, a todas las corporaciones Que están hoy, esta mañana, todos todos Los amigos, tercer, de esta carrera De esta segunda edición del cuarto de mato No es un evento, sin duda De los grandes en la frontera Agradecemos también al Apolo Que le habíamos recibido parte De la autoridad del Municipal Comandados por el mayor Contematenado Que esta mañana nos hacen taler De acompañarnos aquí Y, por supuesto, parte de la mesa deportiva O de la mesa que es que dirige esta ciudad Para aconsejar este merendez Y, por supuesto, ya del visionario Que el vicealcalde Se encuentra entre nosotros De todas las personas Muchas gracias Se han llegado los 10 kilómetros Se han llegado los 10 kilómetros Se han llegado los 10 kilómetros Nos vamos a ver con la música En vivo ¡Vamos! 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 Ya cerró los 10! ¡Vamos! Ahora ya es por atrás ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 y se miran la unidad 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 de salida quiero explicarles esto muy rápido el número que traen los corredores es el único que traen los corredores adentro trae un chip señores, adentro trae un chip cuando se pasa por la línea entre los censores aquí están comunicando los censores y cuando atraviesan los censores el chip se desactiva y de esa manera pueden saber los jueces exactamente el tiempo que ustedes han ocurrido así es su vida ¡Gracias! 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 ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Gracias! ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Socó como chamaram! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuuh! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Eso es la calle! ¡Cuántos cafecitos están viendo! ¡Para uno! ¡Es a ti, güey! ¡Eso está acá! ¡Es el alcalde de la cabecera! ¡Y hay una olla, güey! ¡Calamante, güey! ¡Que machuitara! ¡Uno, sí! ¡Y una taza así, güey! ¡Casi como... ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Para una vez y ahora... ¡Los les ganes! ¡Que mantiene en tus siglas! ¡Dos 91! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡21! ¡Vamos a ver en Andos! ¡Vamos a vender! ¡Muchas gracias! ¡Las las agentes que salen aquí en campo! ¡Huh! ¡Opa! ¡Las las agentes que salen aquí ¡Ven! A las personas que quieran tener esta camiseta de evento, la camiseta oficial, que es coleccionable además, aquí la tengo persona acá a la línea de salida, esta es la camiseta de colección, es la de evento, está a la venta, 20 dólares señores, 20 dólares está a la venta, esta es de colección, es histórica, si usted la quiere, 20, 20 dolaritos señores, para que se den la cuerda aquí, por ahí con los amigos de COS3, gracias a todos ustedes esta mañana por estar con nosotros, y me voy a pedir, no sé, no sé por qué lo tenemos que decir tantas veces, mis amigos de Trenes de España, Gilas, ¿quiénes son los de Gilas? Gilas, háganse a un lado por favor, están subiendo la calle por favor, gracias, gracias, es el mismo lugar donde han terminado varias veces, los amigos de COS3, gracias, y la cartera debe estar limpia para los corredores, 20 dólares señores, la camiseta que es coleccionable, ahí está disponible, hay varias medidas, si usted la quiere o cree, o sea, genial, y los corredores, y los corredores, si les llegamos ya no nos vamos a dar rota, porque como va a ir funcionando, la cuestión de los tiempos, de las programaciones y demás, como conto yo le, Recuerdo que a las 10 de la mañana 10 de la mañana estaríamos avanzando Para la carrera de los niños 10 de la mañana En esta misma línea de salida A los corredores Les recuerdo que en la carpa azul Y carpa verde Están las aguas Y las barritas energéticas Para todos ustedes Con toda confianza Pase por ahí A recorrer el sueño Y por supuesto A los diferentes equipos Que hoy se dio un cita Para correr Grimidos y felicidades A todos ustedes Por haber completado Esta carrera 5 o 10 kilómetros Y en el Cisco En un elemento más Ya estaríamos dando La nota de quiénes Son los ganadores De las categorías Del Cisco 5 y 10 All right All right Everyone Please Get more rockers Coming in Make sure That you make room From there Go to the side Top of the road Near the place All right All right All right No sé Por qué Les tenemos que decir Tantas veces El equipo De Katy Las camisetas Azules Por ahí Los amigos Con las camisetas Por favor quítense de la calle, por favor, señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.